hoy vamos a hacer baggy rolls y para ello necesitaremos esta lista de ingredientes para empezar cortaremos todas las verduras una vez cortadas las colocamos todas en un plato y las alineamos con sal y limón cortamos el tofu un dados y lo doramos a la sartén para montar el roll colocaremos primero las verduras en el centro dejando libre la parte inferior de la tortita luego colocaremos los dados de tofu encima y para acabar echaremos la salsa de tomate casera por encima como sugerencia os dejo el enlace a esta vídeo receta en la i de la parte superior de la pantalla y también en la descripción del vídeo doblamos la tortilla primero doblamos la parte inferior y luego los laterales y finalmente lo amarramos ayudándonos de un palillo y así ya tendremos los baggy rolls listos si os ha gustado me ayudaría mucho que me dejarais un like y si os interesa suscribiros al canal para estar siempre al día y por si aún no lo habéis visto os dejo por la pantalla el enlace a la vídeo receta anterior ideas de meriendas saludables un beso enorme y hasta la próxima